La tradición bíblica Dice la tradición bíblica que los Elohim, los dioses, bajaron del cielo y se mezclaron con las mujeres de la tierra. De estas uniones nacieron los girantes, aquellos que condujeron al hombre por el camino equivocado. Ante tal comportamiento de la especie humana, se encorelizó Yahvé y provocó una catástrofe inundando todo el planeta. Solo un hombre fue elegido para salvarse y preservar las especies. Era, por supuesto, Noé. A los 182 años, Lamech se convirtió en su padre y Yahvé, que le escogió de entre todos los hombres, le indicó cómo debía ser el arca que tenía que construir. Para confeccionarla emplearía maderas resinosas. Le especificó las medidas, cómo debían ser los compartimentos y qué procesos debía seguir para cumplimentarla. A bordo subieron su mujer, sus hijos y sus nietos y, por supuesto, parejas de cada una de las especies animales de la tierra. Luego las aguas comenzaron a cubrirlo todo. Llovió torrencialmente durante 40 días. La nave acabó varada cuando las aguas comenzaron a bajar de nivel y lo hizo, al parecer, a la altura del monte Al Arab, en la actual Turquía. Son muchas las culturas que recuerdan en sus mitos y tradiciones la existencia del diluvio. Quizá, como tal, no existió. La ciencia, sin embargo, ha encontrado pruebas geológicas que demuestran que una grandiosa inundación afectó a todo el entorno geográfico en el que se supone que se desenvolvió Noé. Al parecer, hace algo más de 7.000 años, el Mediterráneo se desbordó inundando con sus aguas saladas lo que hoy es el Mar Negro. Bajo la superficie del mayor lago del planeta se han encontrado restos de ciudades que un día estuvieron habitadas. También se han encontrado registros estatigráficos que certifican que dicho más se formó en la fecha señalada, a consecuencia, de una poderosa inundación. Si de la realidad histórica del diluvio apenas se quedan dudas a propósito de Noé y su arca, estas son más acusadas. Pero sin olvidar esta perspectiva, la búsqueda de los restos del arca es un reto para el cual se están llevando a cabo los puertos más que considerables. Ya Flavio, Josefo y Marco Polo aseguraron que, de acuerdo a las descripciones de los armenios, el arca estaba enterrada bajo la nieve congelada de la Garaz en el interior de un inmenso glaciar de 50 metros de grosor. Los relatos de ambos recobraron de nueva actualidad cuando poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, varios aviadores aseguraron haber divisado algo extraño cerca de la cumbre del monte. Decían que visto desde el aire parecía el armazón de un arca congelada. Muchos más pilotos parecen haber visto algo parecido. Uno de ellos fue Gregor Eswin Helmer, un piloto turco de la base aérea de Adama, que sobrevolando el monte durante los años 50 a mandos de una F-100, dijo haber visto algo parecido a un enorme vagón o barcaza triangular. Parte del artefacto estaba enterrado y otra en función de las condiciones climáticas y energía de vez en cuando. Fueron varios los vuelos y los pilotos de los mismos que corroboraron esta descripción. Una de las aportaciones más interesantes al respecto fue la que efectuó poco después un montañero francés, Fernand Navarra. Es de los pocos seres humanos que han llegado allí, o cerca de allí, en todo caso lo suficiente como para bajar desde las alturas parte de la madera del artefacto. Este hecho es en sí sorprendente, pues de algún modo tuvo que llegar la madera a este lugar, ya que los árboles más próximos crecen dos kilómetros más abajo. Además pudo efectuarse una datación de la madera. El análisis arrojó resultados sorprendentes. Tenía 7.000 años de antigüedad. Ya en la década de los 70, nuevamente pilotos turcos lograron ver algo en aquella misma zona. Incluso lograron fotografiar una huella en el glaciar. Dice en pronta tenía forma de barco y algo más de 130 metros de longitud. Todas estas informaciones animaron incluso a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, que aprovecharon las misiones a gran altura de los aviones STI AU-2 para examinar la zona. También localizaron la enigmática huella. Infinidad de testimonios similares inciden en que sobre el monte puede existir un barco. Lamentablemente se trata de uno de los lugares más inaccesibles de la Tierra. Hoy incluso permanece cerrado a consecuencia de los conflictos armados que se desencadenan allí. De todas formas el misterio puede resolverse en breve. A día de hoy un satélite norteamericano, el Chris Berge, va a sobrevolar y fotografiar la zona al detalle. Si algo parecido a un arca está allí, este ingeniero náutico encontrará pruebas de su existencia 7.000 años después. Otra cosa, por supuesto, sería que se tratara de la auténtica Arca de Noé.